Música Sé que la flor vuelve a estar Ven, quiero amar y soñar Fuiste en mi camino un espejismo Tuve miedo de besarte y despertar Sé que la flor perfumó Hoy el jardín del amor Con ese perfume de nostalgias Que nos abre una esperanza al corazón El cielo me entregó Su noche más azul La luna me prestó su luz Y vimos renacer La flor que se ocultó Cuando no estabas tú Tú, tú me diste fe Fuiste la razón Donde perdí mi corazón Y no has sido en vano Hoy enamorado Tú enamorado estoy Sé que la flor perfumó Hoy el jardín del amor Con ese perfume de nostalgias Que nos abre una esperanza al corazón El cielo me entregó Hoy enamorado Hoy enamorado Hoy enamorado estoy Todo ha sido en vano Hoy enamorado Hoy enamorado estoy